En la Glorieta de las Sirenas, un grupo de personas exigieron justicia para que se castigue al responsable de un choque que dejó varios lesionados en Ciudad Madero el pasado 3 de julio. Un conductor en aparente estado de debilidad y en exceso de velocidad provocó un aparatoso accidente dejando a 11 lesionados, entre ellos varios menores de edad. Así lo manifestó la madre del pequeño Ian, que hoy cumple 4 años de edad, Saray Sarmiento. Mi hija ahorita sigue en terapia intensiva, él no ha tenido buenos resultados, al contrario, tuvo un percance que otra vez se le inflamó un poquito más su cerebro. El día sábado por la noche me habían dicho que probablemente me lo iban a desentubar para ver cómo empezaba a reaccionar por él mismo. Pero el domingo en la tarde que yo llego al hospital, a la hora de la visita, el pediatra me dice que el niño no ha respondido bien, que ya lo habían desentubado y que el niño no había respondido bien, que otra vez lo iban a volver a entubar, porque el oxígeno del respirador no le llegaba a lo que era su pulmón. ¿Siguen como inducido? Los familiares y amigos del menor piden que José Alfredo, presunto responsable del accidente, pague los daños. Pues desde aquella tarde del domingo 3 de julio se dio a conocer que no pisó la cárcel y hasta el momento no se ha hecho cargo de los gastos médicos de los infantes. No, nada, por parte de esa persona no hemos tenido nada en mi comunicación, no se ha presentado a declarar, la demanda está en pie, pero no nos ha apoyado en nada, ni siquiera ha preguntado cómo han salido los niños, ya que no nada más es mi hijo el único que está ahorita ya internado, fueron ocho niños, de los cuatro, cuatro en ese momento al día siguiente se dieron de alta, mientras los otros cuatro estaban internados. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.